Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información relevante referente al tema de los migrantes en Estados Unidos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó por primera vez un cambio en las reglas del Senado, pese a que la petición del cambio de reglas es con la intención de poder sacar adelante leyes que combatirían las crecientes restricciones al voto aprobadas a nivel estatal en su país. Esto podría abrir la puerta a una reforma migratoria en el Senado. Grupos que abogan por los indocumentados aseguraron que el gobierno del presidente Biden y los demócratas en el Senado aún tienen un camino para lograr una reforma migratoria que beneficie a millones. Esto después del tercer fracaso de incluir un alivio migratorio en el plan social. Creemos que los senadores demócratas tienen aún un camino y el poder para aprobar una reforma migratoria ahora, aseguró María Elena Incapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center. El llamado a no rendirse se da tras el fracaso en el tercer intento de incluir una protección para millones de indocumentados en el paquete social, bautizado como Build Back Better, que se espera aprobar por medio de una maniobra legislativa que evitaría el bloqueo republicano en el Senado. Ahora bien, ¿cuáles serían las opciones para lograr una reforma migratoria? Entre los caminos que los grupos han presentado está la posibilidad de ignorar la opinión de McDonough, una idea que se propuso desde la primera vez que echó abajo una propuesta demócrata en septiembre pasado. Angélica Salas, directora de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes, aseveró que la estrategia a seguir es que se evite y haga caso omiso de la parlamentaria ahora, argumentando que los demócratas, entre otras razones, fueron elegidos para otorgar una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes. Incapié recordó a los demócratas que la opción ha estado sobre la mesa desde hace meses. Por su parte, Raúl Hinojosa, profesor e investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, opinó que definitivamente es hora de que los demócratas actúen para lograr unidad y poder. Pero para eso, el partido del presidente Joe Biden debe convencer al senador centrista Joe Manchin. Si bien, esto nos lleva a la siguiente cuestión, ¿qué otras vías existen? El problema aquí es el sistema que está diseñado para que una minoría blanca maneje el poder, consideró Hinojosa. Hinojosa también planteó la posibilidad de que Biden emita una orden ejecutiva para proteger a millones de inmigrantes. Sin embargo, anticipa una pelea en las cortes por parte de los republicanos, al igual que pasó con las medidas tomadas por el gobierno de Barack Obama, para proteger a niños indocumentados y que originó el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. En el discurso sobre la petición de Biden de cambiar las reglas del Senado, el mandatario aseguró que está cansado de estar callado. Hoy dejo claro que para proteger nuestra democracia, apoyo cambiar las reglas del Senado de cualquier forma en que haya que cambiarlas, para evitar que una minoría de senadores bloqueen medidas sobre derecho al voto, dijo Biden durante el discurso en Atlanta, en Georgia, uno de los 19 estados de Estados Unidos, cuyos líderes conservadores han aprobado cambios a las normas electorales en el último año. Biden daba así un paso más en su denuncia de que la oposición en el partido republicano está preparando el terreno para dificultar el voto en los próximos ciclos electorales y potencialmente dar así la vuelta a un resultado que no les favorezca en las legislativas de este año y las presidenciales de 2024. Y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy, no sé tú qué piensas al respecto así que me gustaría saberlo, coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos estamos viendo en un siguiente vídeo, bye.